¿Qué es la cirugía con él? Durante este post quirúrgico la verdad he tenido pues un resultado excelente, me he sentido feliz, feliz con el resultado que se ha dado, obviamente pasan todavía algunos días para ver un resultado final, pero hasta el momento pues ha sido excelente como me he sentido, como me han visto pues en mi familia y pues dentro de los controles que he tenido acá en la clínica. ¿Por qué elegí el doctor Javier Flores? Porque traía un referente de él de hace algunos años atrás, de algunas personas que ya habían pasado por cirugías con él, entonces eso motivó muchísimo para poder tomar esta decisión. Que no es fácil porque hay temores como todas las personas los podemos tener en un momento de cirugía, pero con él se gana total confianza y con total seguridad para tomar la decisión y eso me llevó para poder realizarme la cirugía. Realmente hoy día me siento una persona nueva, en algún momento le expresaba al doctor que era como el volver a nacer, porque cuando no se siente uno contento con alguna parte de su cuerpo, sea por necesidad, por salud o simplemente por autoestima, pues es la mejor solución. Yo sí lo recomiendo de verdad con toda confianza, en las mejores manos que pueda estar cualquier persona, que es en las del doctor Javier Flores.